Dolores Apás, aquí ya ha desconcentrado toda la plaza prácticamente, los dirigentes se fueron la mayoría aquí por la calle Alcina y Balcarce, pero ella se ha quedado aquí, ha estado dando un par de notas. Bueno, Victoria, ¿qué ha aparecido en primer lugar el discurso del presidente? Bueno, un discurso que no solamente muestra la emoción de estar nuevamente con el pueblo en esta querida Plaza de Mayo, sino en una fecha tan importante para quienes abrazamos la militancia política, nuestro día, el Día del Militante, en donde festejamos la posibilidad de no solamente a partir de la actividad política trascendental para nosotros, que es la militancia, es que ejercemos esta posibilidad no solamente de acompañar al gobierno de Fernández, sino de transformar la realidad. Creo que fue un discurso ordenador para adentro de esta fuerza política también en términos de lo que significa de cara al 23 la construcción de mayor nivel de participación, de apertura, de las discusiones, del debate, de las unidades básicas, de la formación, pero fundamentalmente también sentando las bases del presidente Internacional, hablándole no solamente a la plaza, sino a quienes todavía están sufriendo, no solamente las condiciones de tener un salario que todavía no recupera las posiciones que queremos, teniendo por delante la recuperación de las jubilaciones, teniendo claro que toda la construcción de un proyecto económico que se basó en la timba financiera y en la especulación es un capítulo que queremos dejar atrás y que tenemos que concentrarnos en ganarle, como dijo el presidente, al tiempo de la pandemia, un tiempo que las cuestiones se fueron complicando y que tuvimos que priorizar la vida, tuvimos que priorizar la vacunación, el sistema sanitario, pero que ahora claramente empieza esta segunda etapa como él denomina a esta etapa del gobierno, que tiene que ver con recuperar el dinamismo en esta etapa de recuperación. O sea que en la Argentina crece, ya nadie duda. ¿Cuánto costó el acto? El tema es necesario redistribuir e ir incluyendo a los sectores que todavía no tienen trabajo o teniendo trabajo todavía están sumergidos bajo la línea de la pobreza. Esta es la agenda del frente de todos. Fran, ahora le voy a pasar mi retorno, yo voy a quedar incomunicado con ustedes, pero ella los va a escuchar. Mientras quiero preguntarle a Victoria, ¿cuál es el mensaje hacia adentro del hecho de que solamente haya hablado Alberto Fernández en este acto de militante cuando podría haber sido, digamos, algo mucho más numeroso o popular? No, bueno, fue totalmente numeroso y popular, la enorme movilización que hubo, movimiento obrero organizado, los distintos gremios, los movimientos sociales y la ciudadanía... Eso me parece mal, perdón, en el escenario a la hora de hablar me refería. Entonces fue multitudinario el acto y ya el diseño del acto propiamente, como había sido convocado por la CGT, era necesario escuchar la voz del presidente de la Nación, que además cumple el rol del presidente del Partido Justicialista de la Nación. Hablarle justamente hacia adentro de nuestro frente de todos a los militantes de nuestra fuerza política que ven en Alberto, quien tiene que sembrar las bases de la conducción de lo que viene. La conducción de lo que viene es ampliar las bases de participación para lograr de cara al 23 esto que Néstor Kirchner ha dicho, que florezcan mil flores. Bueno, hacerlo realidad también es una tarea de la militancia política. Abrir unidades básicas, formar a las juventudes en abrazar la política como una de las causas más importantes que tenemos en una sociedad. Fundamentalmente en una sociedad que tiene los niveles todavía de pobreza e indigencia en nuestro país, que son muy acuciantes y que requieren de un conductor, no solamente de la presidencia de la Nación, sino también de la herramienta política con la que contamos, que es este gran frente de todos. Creo que eso en dos partes del discurso se notaba muy bien. Franco Mercuriali está en el piscito. Gracias, Mariana. Sí, dos preguntas, Victoria Torosapaz. Por un lado, preguntarle por qué no arrancar esta etapa reconociendo la derrota electoral. Por qué arranca en una etapa donde es muy difícil dialogar con la oposición si ustedes no son capaces de reconocer que, por ejemplo, perdieron en la provincia de Buenos Aires donde usted fue candidata y en todo el país por ocho puntos. ¿Por qué no reconocerlo? ¿Cuál es el problema? No, pero nunca, jamás dejamos de reconocerlo. De hecho, yo hice públicamente que lo llamé a Diego Santilli para felicitarlo por el resultado y porque claramente la Alianza Juntos ganó la elección en la provincia de Buenos Aires. Lo que no quita es que nuestro frente político se encuentre el día domingo festejando el alcance de los objetivos que nos habíamos trazado. Esos objetivos que fueron las caras sonrientes en el escenario tenían que ver con achicar el margen que nos habían dejado las urnas el 12 de septiembre, era ampliar la participación política en la provincia de Buenos Aires, era recuperar el Senado de la provincia de Buenos Aires y eso claramente para nosotros valía ese festejo, esa sonrisa y la fortaleza de saber que el camino, el rumbo que toma la Argentina es el rumbo del crecimiento que ya se demuestra, que ya se demuestra en este año y el año que viene también se va a demostrar. Si perdieron las elecciones, digo, ¿qué reconocen que tienen que corregir lo que hicieron muy mal para que la mayoría de la gente no los haya votado? Bueno, por eso digo, pongamos las cosas en su lugar, yo respeto todas las posiciones pero nosotros reconocemos que en la provincia de Buenos Aires la Alianza Juntos ganó la elección, tanto lo reconozco que hasta lo felicité al propio Diego Santilli por la elección que ha hecho, que es lo que corresponde pero esto no quiere decir que nosotros no podamos festejar, porque nosotros alcanzamos los objetivos que nos propusimos en una etapa muy compleja en donde no solamente en la Argentina, sino en donde todos los oficialismos del mundo han recibido lamentablemente elecciones intermedias o elecciones donde han cambiado los ejecutivos. ¿Qué autocrítica? ¿Qué van a cambiar? ¿Qué van a cambiar? ¿Qué van a modificar de acá adelante? Bueno, si me dejaste contesto, si me dejaste contesto, escuché perfectamente la pregunta, si me dejaste que te conteste, quizás la gente también me puede entender. Nosotros reconocemos que gobernar en tiempo de pandemia es muy difícil y que esa pandemia produjo claramente muchísimos daños económicos que no los negamos, porque lo produce en la Argentina y lo produce en todo el mundo. La caída del PBI el año pasado fue brutal, como fue brutal en muchísimos países. Ahora, la voluntad de nuestro presidente es tomar la agenda de la recuperación económica. Entonces, cuando decimos que autocrítica, bueno, la primera autocrítica que tenemos que hacernos todos es qué país del mundo vivió una pandemia y no tuvo la pérdida del PBI que tuvo la Argentina. Millones, todos han perdido. Y lamentablemente la agenda que tenemos por delante, que es la reconstrucción, tiene dificultades. Nosotros no negamos la inflación, que es un problema entre nosotros, pero entre las principales potencias del mundo, también producto de lo que son los daños de la post-pandemia. Pero insisto en algo... Segundo, la Argentina crece, Franco, crece al 9%. No, pero digo esto, si la culpa es de la pandemia, pero esto se lo digo, si la culpa es de la pandemia, la gente hubiese reconocido que la culpa es de la pandemia y no del gobierno de Alberto Fernández, pero la gente entendió que el que gestionó mal la pandemia fue Alberto Fernández o el gobernador Kicillof, en el caso de usted, que fue candidato a la provincia de Buenos Aires. Antes tuvimos más de 500.000 bonaerenses que nos dieron obviamente ese voto de confianza entre la paz y la general, pero además ese empate técnico es que cambiemos, diciendo que somos el peor gobierno del mundo, que somos claramente quienes no podemos resolver los problemas en la Argentina, pudo colocar 15 bancas igual que el frente de todos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que escuchar tanto a las fuerzas opositoras como a las fuerzas del oficialismo y trabajar sobre la agenda que viene. Quienes gobernamos la Argentina es el presidente de la nación y la vicepresidenta y quien gobierna la provincia es Axel Kicillof y la vicegobernadora Magario. Sobre esa agenda vamos a trabajar, escuchando a todas las voces, pero no volviendo a la timba financiera, no volviendo al libre mercado, no volviendo a la teoría del derrame y no volviendo a una agenda que nos dejó en lugares donde no queremos volver. Esa agenda hizo que la Argentina tuviese para adelante la enorme tarea de pagar una deuda de 44.000 millones de dólares. En marzo, Macri no solamente nos dejó esa deuda, sino nos dejó un vencimiento de 19.000 millones de dólares. Esa es la agenda que queremos convocar a la oposición a discutir. ¿Cómo y de qué manera pagamos la deuda que ellos tomaron? Buenas tardes, Tolosa Paz, Maru Dufar la saluda. Hablando, que es momento de escuchar que lo tienen que hacer el oficialismo y la oposición, con lo cual coincido. ¿Escuchó el presidente de la nación lo que pasó en las urnas el 12 de septiembre y el 14 de noviembre, cuando hoy en el acto público, digo, como presidente de la nación a todos los argentinos, nos habla de la interna, de la paso del frente de todos del 2023? ¿No se está hablando otra vez la política a sí misma? No, Maru, creo que es muy importante volver a escuchar al presidente de la nación. Él en ese momento hizo referencia a su rol como presidente del partido justicialista, porque este es un acto no institucional, es el acto de la militancia, del peronismo y del frente de todos. Le habló a los argentinos y argentinas, pero cuando tomó la palabra y dijo como presidente del partido justicialista, y explicó la etapa que viene para nuestro frente, hizo justamente esa mención porque estaba hablando el presidente del partido justicialista. Está bien, pero eso no se hace en la asamblea partidaria. No, no, lo escuché bien, pero... No, es una asamblea popular que es en la plaza. Está bien, pero eso digo, pero usted mismo... El presidente de la nación, además de ser presidente, es el presidente del partido. Por supuesto. Y este es un día, no es un acto institucional, es el acto del día de la militancia, del frente de todos y del partido justicialista. Es más, fue tan claro y contundente que dijo soy el presidente del partido justicialista y allí explicó lo que vamos a construir de cara al 2023. Si no sacamos de contexto y escuchamos al presidente, seguramente la Argentina que viene tendrá mucho de las cosas positivas que tenemos que ser capaces de reconstruir entre toda la sociedad, las fuerzas oficialistas, opositoras, el movimiento obrero organizado, los empresarios, los periodistas y toda la sociedad trabajando para poner finalmente a la Argentina de pie. ¿Cuánto costó el acto? ¿Todo los APA sabe? ¿Tiene el dato de cuánto costó el acto? No, no, la verdad que soy una invitada y soy una legisladora electa, no me encargué de la organización y no estoy, por supuesto, en condiciones de poder contestar. Sí, por supuesto, existe, gracias a Dios, la transparencia en todo lo que son los gastos de los partidos políticos. Nuestro frente viene rindiendo cuentas, no ha sido otras fuerzas políticas, lamentablemente, no han podido explicar cómo han financiado sus campañas. Nosotros somos una fuerza política que todo el largo de su historia y de su vida ha rendido cuentas en cada una de las campañas electorales. Y la última, por mi parte, ¿qué piensa del plan Platita? ¿Funcionó para conseguir esos votos en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo cree un sector de la oposición, que además tiene datos y señala que repartieron mucho dinero a los municipios para llevar a la gente a votar? Bueno, esa denominación que usted le pone, con todo el respeto del mundo, quienes han dicho que este gobierno ha encarado un proceso enorme de emisión monetaria, cuando el diputado electo, Diego Santilli, fue el único, Ernesto Terno, que se animó a repreguntarle cómo sabía él que la emisión estaba descontrolada, no pudo contestar. Se lo contesto yo a Santilli y a la población. La Argentina tiene en este momento la base monetaria más baja de los últimos 10 años. 7,05 es la base monetaria sobre el PIB, que es como se mide la emisión monetaria en la Argentina y en todos los países del mundo. No basta ir a ver las estadísticas del Banco Central y allí encontrarán. Pero tenemos 50% de inflación. Pero está bien, pongámonos de acuerdo en algo. Pongámonos de acuerdo en algo. Hace un minuto acabo de decir a Cámara que tenemos un problema con la inflación. No me lo reconozca normalmente como si yo lo hubiese negado, porque nosotros trabajamos con los problemas de la Argentina. No inventamos datos que no están. No, usted está tomando palabras que yo no dije. Yo estoy diciendo que la emisión descontrolada, que es lo que intenta lamentablemente instalar la emisión monetaria, la publica el Banco Central a partir de la base monetaria de la Argentina sobre el PIB. Vaya y fíjese cuál es la estadística y va a ver cómo desde el año 2015 a la fecha la emisión monetaria bajó a niveles de este año de 7,05. ¿Sabés qué pasó? Cambiamos las leyes impositivas. Robustecimos al fisco. Crecimos 1,57 de recaudación impositiva y generamos justamente esto que nos permite claramente empezar a transitar un camino de ir acompañando o de ir tranquilizando las leyes macroeconómicas. Falta muchísimo. Los problemas de inflación no los negamos y va a ser parte de la agenda que tengamos que resolver. Pero no es inventando. No es inventando. No es inventando. Entonces es así. Es como yo le digo, mi señor. Esa señora que se enoja. Porque es muy duro si no somos capaces como sociedad. Olvidémonos un minuto de que ustedes tendrán una ideología y tendrán ganas de que gobierne otro gobierno. Es el gobierno que tenemos que fortalecer de cara al 23, dialogando con la oposición política, reconociendo los problemas y trabajando con esta agenda para adelante. Esto es lo que yo me comprometo a hacer el 10 de diciembre, con mucha vocación, convocando a la oposición política. Tenemos leyes importantes. La ley que le da vida al campo y que genera una cantidad enorme de posibilidades de puestos de trabajo. Es una ley que quiero debatirla con Santilli, con Ocaña y con todos los que van a ingresar a la Cámara de Diputados. No es negando que la Argentina crece. No es diciendo acá no invierte nadie. 20.8 de inversión real en la Argentina en tiempo de pandemia con respecto al 2019. Habrá visto el campo... 16.8 con respecto al 2019. Esta es la Argentina que ustedes no pueden negar. No la podemos negar. La verdad que no la podemos negar. No tenemos más tiempo. Le agradezco que nos haya dedicado estos minutos. Aplausos para Victoria Tolosa Paz. Hay audiencia, Mariana Segurín, ahí a la entrevista. Ya te escucha, Mariana. Porque más que... A veces los periodistas... A veces alguna vez he dicho que se muestran realmente y los celebro. Evidentemente son militantes de la fuerza opositora. No. Yo me siento que estoy batiendo casi con Santilli. Está muy bien y me encanta. No. Pero de cara a la sociedad hay que ponerse la remedia y decir, te voy a preguntar como un militante del PRO. Lo que pasa es que, Victoria, ustedes no están acostumbrados a escuchar otras opiniones. No, yo sí. No les gusta que los critiquen. Por eso Cristina Kirchner nunca ha dado una entrevista. No están acostumbrados a eso. Por eso les molesta. Quienes están en tu canal, porque estoy acá justamente dando la nota TN, voy a estar esta noche en TN como siempre. He hecho el debate en TN. En la dos voces. Voy a la nación más. No podés decirme eso a mí. A dos voces. No, no, pero sí a la fuerza política a la que perteneces. Sí, se lo puedo decir. Bueno, no sé. Estás hablando conmigo. Entonces yo te digo. No, bueno, también, pero perteneces a una fuerza política. Pero no inventando situaciones. Vos me dijiste que hay una emisión descontrolada. ¿No te gusta que yo te conteste? Sí, yo no lo quiero hacer personal. No estás en misión descontrolada. Yo no lo quiero hacer personal, pero vos no tenés que, porque te pregunto o te hago una crítica, no tenés que decir que yo milito para la fuerza opositora. Pero no quiero hacer una entrevista y algo personal, porque a la gente no le importa eso. La militancia me está escuchando y no te está mirando, porque no tenemos solamente un retorno televisivo. Siente que estoy discutiendo con alguien que tiene una posición tomada. Y yo creo, fundamentalmente, que seguramente así lo sea. Y te sigo respetando igual. Lo que me parece genuino es que, en lugar de titular o poner datos que no son reales, trabajemos sobre la agenda real. ¿Hay inflación? Claro que sí. La tenemos que solucionar urgentemente. ¿Tenemos un salario deprimido aún en la Argentina? Sí, claro que sí. Las jubilaciones mínimas están todavía muy detenidas. Claro que sí. ¿Tenemos 44 mil millones de dólares de deuda para el deuda? Sí. ¿Tenemos un vencimiento de 19 mil que nos dejó Macri? Sí. Esta es la agenda real. Y sobre esa agenda, esta diputada, el presidente de la nación, el gobernador, vamos a trabajar, porque es la agenda real de la Argentina. Y esa agenda es la que nos tiene que preocupar como sociedad. Si queremos transitar un camino en donde podamos salir de esta situación compleja y trabajar. Y del 2023 volveremos, obviamente, a la elección y podrán votar genuinamente y democráticamente a las fuerzas que mejor los representen. Pero esta es la agenda que tenemos en la responsabilidad de quienes gobernamos en la Argentina a trabajar todos los días. Gracias, Tolosa Paz. Ahí está. Aplauso de nuevo de la militancia. Gracias, Tolosa Paz. Hasta luego. Buenas tardes. Y gracias a mi compañera Mariana que le dio el retorno. Un cariño grande, Maru. Gracias, Franco. Hasta luego. Gracias. Gracias.